No puedo estar sin ti, no puedo abrir PDFs Jajajaja Hola, ¿qué pasa? ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Koala Vicioso Primero de todo, felicitaros el año nuevo en este canal Y segundo, os voy a explicar qué vamos a hacer hoy, ¿de acuerdo? Me gustaría hacer vídeos así, cortitos, así que cualquier propuesta que tengáis para este canal Me la podéis dejar en los comentarios Y ahora, sin más, paso a explicaros qué vamos a hacer hoy Bueno, como podéis observar, estoy en el buscador conocido por todo el mundo, Google Y lo que voy a hacer va a ser buscar frases para ver con el auto rellenar qué es lo que busca la gente Sabéis que, bueno, pues Google auto rellena con las cosas más buscadas Pero yo le voy a ayudar, pues poniendo unas cuantas palabras antes Y a ver, a ver qué es lo que busca la gente He cogido siete, las he apuntado aquí en un papelito Y si os mola, pues me podréis dejar en los comentarios otros principios de frases Para ver cómo las auto rellena Google En el próximo vídeo de este tipo Si es que os mola, pues lo haré Y si no, bueno, ya veremos Vale, sin más, empezamos Vamos a empezar fuerte con Me huele, me huele el pito a canela Me huele el aliento Me huele, me huele mal el flujo Me huele a quemado Me huele la boca, la orina Me huele mal una muela ¿Cómo sabes que te huele mal una muela? Me huele a chamusquina Me huele el sobaco Me huele a soledad Me huele, a ver A vinagre, a soledad A humo, a vacaciones Me huele el Pito, pelo Ah, no Sabía que este no iba a defraudar, eh Me huele la ropa La nariz, las axilas Y la ingle Me huele la ingle Bueno, este primero no ha defraudado Ha sido bastante increíble Vamos con el segundo Que tengo apuntado ¿Cómo debería? Uff, uff Hostia, el Quijote ¿Cómo debería haber terminado? ¿Cómo debería hacerse el proceso de selección del talento humano? ¡Hostias, Pedrín! El anterior era muy humor absurdo de caca culo pedopis Y este es el de profundidad, eh ¿Cómo debería ser la actividad física en relación al campo de la salud? Toma ya, eh Hay algunas que serán canciones Pero hay otras que son búsquedas muy intensas ¡Dios mío! Bueno, vamos con la siguiente, eh Porque este ha sido como muy intenso Me han pillado fuera de juego Me han pillado robando con la luz pinchada Copiando Fumando un porro Haciendo el amor Fuera de juego Eso es una expresión Con el abono Transporte de otra persona Drama Problemitas del primer mundo Me han pillado robando en decalón Y en mercadona Bueno, bueno Lo dicho, si queréis que haga búsquedas Porque yo estas las he apuntado Pero no las había buscado Y esto, para ver mi reacción, ¿vale? Me las dejáis en los comentarios Vale, vamos con la cuarta Tengo muchas ganas de verte, de orinar En plan, bonito y escatológico a partes iguales De ti, de llorar, de vomitar De veros, de comerte la boca De hacer el amor Tengo muchas ganas de hacer pis si no puedo Pipi a cada rato Pis pero hago poco Caca Bueno, bueno, bueno Esta ha sido muy, muy caca Culo, pedo, pis Vamos a ver otro así intenso No puedo Vivir sin ti Esta es una canción Problemitas No puedo dormir No puedo más No puedo estar sin ti No puedo abrir PDFs No puedo creer No puedo ver vídeos No puedo quitar mis ojos de ti Estoy pensando En En ti Es que Cuando hay una canción Es una caca Porque debería poder suprimirse Las búsquedas de la canción Porque si no las copan ¿Sabes? Con lo divertido que sería Seguramente Si no existiera una canción Que se llame Estoy pensando en ti Por lo visto Reggaetón 2015 Vale Estoy pensando en ti No importa que hora leas esto Vamos con el último ¿De acuerdo? Las preguntas de por qué Siempre son Bastante graciosas De hecho si poseemos Solo por qué ¿Por qué o por qué? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué bostezamos? ¿Por qué el agua de mar es salada? ¿Por qué fracasan los países? ¿Por qué no te callas? ¿Eh? Juanca ¿Por qué Plutón no es un planeta? La gente le preocupa mucho Que Plutón ya no es un planeta ¿Por qué soñamos? ¿Por qué la gente Se corta, se suicida? ¿Vota a Donald Trump? ¿Por qué la gente cree? ¡Dios! ¿Por qué la gente vota al PP? ¡Hostia! ¿Por qué la gente inteligente Cree cosas raras? Esto es el mejor ¡Hostia! ¡Qué grande! ¿Por qué la gente consume drogas? YXQ ¿Por qué la gente miente? ¿Por qué la gente fuma? ¿Por qué la gente se tatúa? ¿Por qué la gente es tan Mala, falsa, estúpida Hipócrita, egoísta Cruel, envidiosa Tonta, idiota Y superficial ¿Por qué? En fin, gente Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Si os ha gustado, ya sabéis Dejadme un like Y compartirlo Con vuestros amigos Para hacerles reír un rato Y nos vemos aquí muy prontito En Koala Vicioso Mañana va Otro capitulito 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 Capitulo de Koala Y nos vemos aquí pronto ¿De acuerdo? Ya sabéis que ahora Subo pues cuando puedo Uno O como mucho Dos vídeos a la semana En este canal Va a ser la tónica De este año Feliz año 2017 Y un abrazo de Koala Agur Hey, yo Suscribe to my channel Bitch